Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Comenzamos nuestro programa a las 8 y 6 de la mañana, este miércoles 13 de marzo, con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josefina? Y buenos días, Josefina Pausas. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Sí, comenzamos recibiendo los estudios de RPT a dos congresistas que estuvieron en la misma bancada, la del Frente Amplio, y ya no lo está uno de ellos, el señor Jorge Castro, que de momento es un congresista no alineado. Y además se oponen también al hecho que uno viene del extremo sur de la costa, que es Tacna, y otro del norte, norte de la costa, que es Piura. De manera que queremos conocer la opinión que tienen ellos sobre el cambio en nuestro escenario político que introduce el nuevo primer ministro, Salvador del Solar. Señor de la bancada de Frente Amplio, doctor Ceballos, buenos días. Muy buenos días a ustedes, a las señoritas periodistas. Cerca del micro, por favor, doctor. Sí. Bueno, siempre el cambio de un funcionario de este nivel de un primer ministro genera expectativas, y nosotros queremos de verdad que le vaya muy bien. Tenemos algunas dudas, sabemos, por lo menos cuando he estado en el Ministerio de Cultura, de la capacidad de consenso, de Solar, de la capacidad de diálogo que tiene, pero creemos que tiene que enfrentar temas pendientes en el país muy duros. Y esperemos que tenga la firmeza para poder hacerlo. Es bueno que esté acompañado con un gabinete, con una paridad interesante, que es un mensaje al país, creo, esta decisión del presidente. Pero hay temas pendientes que han tenido que ver con el descenso incluso de la popularidad de Vizcarra, ¿no? El tema de la reconstrucción en el norte, temas laborales que siguen siendo muy serios. Hemos incrementado la informalidad en el país. Todavía tenemos millones de personas viviendo en condiciones pésimas, con desnutrición, con anemia, ¿no? En fin, hay un desafío muy grande de abordar el tema social y seguir luchando contra la corrupción, porque yo además estoy convencido de que con la creación de la Junta Nacional de Justicia no se resuelve definitivamente la reorganización que necesitamos en el Ministerio Público del Poder Judicial, ¿no? Así que esperemos que a El Solar le vaya muy bien en esta nueva etapa, porque nos iría muy bien a todos como país. ¿Votarían ustedes el voto de confianza dentro de 30 días cuando presente su política general? Vamos a escucharlo. No nos hemos reunido como bancada, francamente, para evaluar, ¿no? Entendemos que hay una presión de la CONFIE porque los lineamientos de la nueva gestión tengan que ver con la interpretación que ellos tienen de cómo mejorar la situación económica del país con este tema de la competitividad y productividad de este decreto supremo que sacó Vizcarra, pero tenemos que escucharlo, en mi opinión. Tenemos que escucharlo y tomar una decisión. Señor Castro, usted, que no es parte de una bancada, pero que tendrá que votar cuando se presente el primer ministro al Parlamento, ¿cómo ha visto sus 24 primeras horas, los anuncios que ha hecho, los énfasis que ha venido poniendo en lo que será su política? Para nosotros, bueno, darle la bienvenida, de todas maneras, al nuevo primer ministro. Sabemos que es una labor muy complicada. Ya a estas alturas el partido, si bien es cierto, a veces es fustigado por el hecho que viene de la procedencia del teatro, lo que eso no es un demérito tampoco, pero definitivamente la vida es bastante complicada y sobre todo impulsar el desarrollo que el Perú necesita en este momento. En primer lugar, yo creo que tiene que abocarse a las grandes reformas que necesita el país. ¿Cómo podemos lograr una competitividad cuando no tenemos un sector público que por lo menos camine en esa dirección, que camine a ser eficiente, eficaz? Es un drama que vivimos y yo soy uno de los que sostengo que tenemos 19 ministerios. Es mucho para nuestro país y para la pequeña economía que somos en el escenario mundial. Eso lo hemos sostenido. Necesitamos hacer ajustes arriba. A veces queremos empezar ajustando abajo cuando debemos comenzar a ajustar arriba porque el problema es presupuestario. Los grandes problemas que tenemos en el Perú es presupuestario. ¿Y presupuesto, por ejemplo, que usted ha usado para un viaje que no realizó la representación? ¿Ha devuelto ese dinero? ¿No es de presupuesto? Pero, perdón, podría aclararle... Correcto, no hay ningún problema, pero no es un presupuesto que usted está, lamentablemente, lo está tratando de distorsionar. Yo tengo acá las... Sería bueno que lea el informe que, lamentablemente, en el programa que se transmitió no se ha anunciado el informe. Y aquí está el informe correspondiente del mes de noviembre. Le digo aquí, puede sacar usted a través de la página de transparencia del día 18 de noviembre. Miren, nos está cambiando el eje. ¿Cuáles son los hechos? No nos abre tanto sobre fuentes. ¿Cuáles son los hechos en relación a lo que se le reprocha? No, los hechos son claros, que vemos nosotros, en primer lugar, nunca, en ningún momento, hemos dejado de asistir a una semana de representación. Y es más, tenemos hasta en exceso, porque nosotros permanentemente nos vinculamos con el pueblo. No nos gusta el trabajo solamente de... Pero yo lo escuché decir hace unos días de que si había algún error administrativo, usted devolvería el dinero. Ahora está cambiando un poco la versión. Dice que no ha habido ningún error. Escúcheme, por favor. De todas las... Hemos asistido a todas las semanas de representación. En dos casos, no le hemos asistido de manera completa. Y la cuestión es muy clara, porque la semana de representación, en el caso que es materia de... Son cinco días. ¿Cuántos días, cuántos de los cinco días asistió usted a Tacna? Perdón. No, contéseme esa pregunta. Perdón. Por eso, merece una explicación. Es que, ¿qué es lo que sucede ahí? Nosotros fuimos el día... Se inició, teóricamente, el día 20, porque se habla siempre de días hábiles, el día 20. Pero nosotros asistimos del día 18, porque el día 18 fuimos invitados, el 18 de noviembre, porque fuimos invitados por la municipalidad, acá está, con el propio alcalde de la municipalidad distrital de Ciudad Nueva. Aquí está el día 18, el día 19 y el día 20. Tenemos aquí el informe correspondiente. ¿Tres días, entonces? Tres días. ¿De cinco? De los cinco, sí. ¿Y qué pasó con los otros cinco días? Estaba en Francia, los otros dos días. No, no, nosotros después de eso viajamos a Panamá. A Panamá, estaba en Panamá. Son labores de representación que también tiene el Perú. Y entonces va a devolver lo que no corresponde, lo que corresponde a los dos días que no estuvo en Tacna. Mejor que nos ha entendido, ya hemos estado en ese caso. En una segunda oportunidad también, el problema está que a veces hablamos con esa rigidez que la semana de representación es solamente en los días hábiles. Yo le pregunto... Eso es lo que dice la ley, ¿no? El reglamento. El reglamento dice... Exactamente. Pero, perdón. Lo que pasa con esta canción es que está muy bien que usted viaje al extranjero y después viaje a su región. Pero es el más viajado usted de todo el 2018. A ver, me permite, José. En el 2018 sí he viajado en uno por ciento. Es el más viajado. Es el más viajado. Además, usted ha desembolsado hasta 65 mil soles por viajes. Y, por ejemplo, cuando estuvo usted en Europa, usted presentó documentos según los cuales también había estado en Tacna. Luego, en mayo del 2018, cuando usted justificó sus viajes a Tacna, que iban del 28 de mayo al 1 de junio, según consta en los archivos de la Oficina de Administración del Congreso, usted se encontraba en Tacna. Una cosa es que usted diga... Perdón. Yo usé... Estoy usando información del Congreso. Déjame terminar mi pregunta. Estoy usando información del Congreso. El problema no es que usted haga viajes de representación y haga viajes al extranjero. El problema es que usted pida gastos de representación, justifique que estuvo en un lugar cuando estuvo en otro. Perdón, pero por eso le explico. Es que ahí también hubo un desfase por la rigidez del 28 de mayo. Nosotros, el 26 de mayo, es el día de la batalla del Alto de la Alianza. También está esto debidamente documentado. Entonces, tenemos que asistir dos días antes o tres días antes. ¿Por qué? Porque el 28, el día de que Tacna, digamos, el ejército chileno ingresa a Tacna, gana la batalla del Alto de la Alianza. O sea, yo le voy a decir, señor, no nos invite, posterguemos la... No, no, ese no es el problema, congresista. Usted estuvo el 26 de mayo en Tacna y el 28 de mayo estuvo en Francia, según consta en los archivos del Congreso del 28. Pero usted cobró toda la semana de representación cuando estuvo dos días en Tacna para celebrar una fiesta nacional. Al retornar también, perdón, al retornar... Por eso, esos días, el 26 y el 27, estuvimos en el caso de Tacna. En el mejor de los casos, congresista, en el mejor de los casos, si es que no hizo mal uso de viáticos del Estado y de dinero del Estado, en el mejor de los casos, mintió. Porque usted presenta gastos en fechas en que no estuvo en el lugar donde dice que estuvo. Y eso, en el mejor de los casos, es mentira. Por eso es la flexibilidad que tomamos nosotros. La flexibilidad no le permite... No se le permite reglamento. Yo le presento lo siguiente, en todo caso. A ver, congresista Castro, vamos a tomar un instante, una pausa, para ver si es que podemos terminar de comprender sus argumentos. Y luego retomaremos el diálogo sobre el contexto político del país, en particular, con una referencia al tema de la reconstrucción, puesto que el congresista Ceballos ha presentado un proyecto de ley sobre este tema para que se cree una nueva autoridad. Vamos primero a la pausa y retomamos esta entrevista con el congresista Castro y el congresista Ceballos. Son 8 y 18 de la mañana. Estamos entrevistando a dos congresistas, uno de Frente Amplio y otro ex Frente Amplio, ahora no alineado. Queremos hablar con ellos la situación política del país a partir de un nuevo gabinete, pero hay que aclarar antes una acusación que hay sobre el señor Jorge Castro y otros cinco congresistas fujimoristas de haber cobrado dinero del Congreso cuando no les correspondía. Y el señor Castro ha tratado de darnos su explicación sobre esto. Hasta el momento no lo hemos comprendido mucho, creo, pero tiene una nueva oportunidad. No, el problema es que hay momentos en los cuales por la obligación de las circunstancias uno tiene que adelantar el proceso. Por ejemplo, del 28 de mayo que era lo normal, el 28, nosotros tenemos el 26 de mayo, que es el día gravitante para la historia de Tacna. Y ese es el día de la representación que hacemos, comenzamos a contar de esa fecha. ¿Y quién comenzamos? ¿Quiénes son? Particularmente quien hable, luego comenzamos porque yo, porque lógicamente yo soy representante de Tacna, no le voy a decir hoy postérgame la ceremonia para la semana siguiente, porque no es así. El caso de Ciudad Nueva de igual forma, se presentó un día sábado y nosotros teníamos que estar desde el día viernes ahí en Tacna para justamente se nos había invitado para la representación en esos distritos. O sea, son particularidades que lamentablemente, y eso le hemos hecho notar al señor Salaver, y adicionalmente frente a esto nosotros también le hemos hecho notar, porque en el caso de Francia no es un viaje de turismo, es a la OCDE. No se discute el fin del viaje. Correcto, sí, es otro dinero. Y ahora hay una mala fe cuando se dice que nosotros, mire, aquí está la rendición de cuentas que nosotros le hemos presentado. En el caso de Francia, por ejemplo, nos asignan 2.600 dólares. Yo he gastado, perdón, es que es necesario decir, nosotros hemos devuelto 1.500 dólares. Bueno, bien devueltos. He gastado 600 dólares. Bueno, si eso ha sido así, bien devueltos, es lo que corresponde a ser. No es un mérito devolverle las cosas que nos han gastado. No, no, es que no es que sea un mérito, sino que nunca, es una cuestión que al contrario pone en mi favor. Si yo me quisiera apropiar un dinero, lo hubiera, pues, es indudable que tranquilamente lo hubiera hecho en otro caso. Lo que usted afirma es que no ha recibido ni un solo sol al cual no estaba legitimado del Congreso. No estaba legitimado, ¿por qué? Y hay varias... Ni un solo sol, según usted. Bueno, en este caso, por eso que hemos indicado que esta es una labor que nosotros no la hacemos, la hace, tenemos una gerencia de administración, tenemos un oficial mayor. Señor Castro. Pero por eso... Señor Castro, usted dijo que estaba en Tacna cuando estaba en Francia y haga lo que haga, eso no se va a cambiar. A mí me gustaría preguntarle al señor Ceballos y de verdad que diga lo que diga, eso no está bien. Señor Ceballos... No es que diga lo que diga, sino las circunstancias a uno lo obligan a hacer eso, pero bueno... A mentir no nos olvida ninguna circunstancia. No, no, señora, eso es falso lo que está diciendo, yo no le acepto eso porque yo no he mentido, porque aquí está el documento, está el documento que hemos presentado. Yo me estoy remitiendo a la declaración que usted ha hecho en el Congreso. Ahora, si hay que devolver, yo le he indicado, vamos a devolver y eso lo tiene, perdón. Yo digo lo que digo de acuerdo con Fuentes y... No, no, es que usted está hablando, tratando de mentiroso, pero no es así. Bueno, usted ha dicho algo que no se ajusta a la verdad, pero el congresista Ceballos nos puede explicar cuál es la naturaleza, porque él es de Piura y también realiza viajas de representación y también recibe una asignación por eso. Y nos encantaría contrastar su versión de lo que son los gastos de representación con las del congresista Castro, porque lo cierto es que hemos escuchado tantas versiones sobre lo que esa plata significa, que lo único que entiende la ciudadanía es que aparentemente con esa plata se está haciendo cualquier cosa menos lo que se debe. O se han aumentado el sueldo y no lo han dicho. No, 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 el tema era así. En principio la mesa directiva decidió dar un monto de viáticos que debía ser justificado por los gastos que se hacían en las regiones cinco días al mes. Luego fue una asignación fija, es una asignación fija de 2.800 soles. El reglamento lo dice muy claramente, que esta asignación es para los gastos que puedan originar los días de representación, que son cinco días hábiles al mes, que los congresistas debemos ir a nuestra región durante estos cinco días y nos dan 2.800 soles para los gastos que nos generen estos cinco días de representación. Por tanto, efectivamente, este dinero se tiene que gastar durante los cinco días de representación, ni un día antes ni un día después. Esta es la realidad. Si en algún momento sale un cheque y un congresista no se dio cuenta, bueno, tiene que devolver la plata, porque si no está incurriendo, evidentemente, en un delito de recibir un dinero por una labor que no desarrolló. ¿Puede no darse cuenta de recibir 2.800 soles más? Por eso, si lo recibe el cheque, porque es un monto en relación con el sueldo del congresista relativamente pequeño, siendo significativo para toda la población. Pero si eso sucediera... Una quinta parte, no es tan pequeño, ¿no? No, no, no. Pero me digo, lo planteo en relación con el sueldo del congresista. Una quinta parte del sueldo, pues. Pero si esto pasara, si esto pasara, inmediatamente el congresista debe devolver ese cheque, porque si no, se comete una irregularidad de apropiarse de un dinero que no le corresponde. ¿Es irregularidad o es delito? Y de hecho, por supuesto que es un delito. Señor Castro, usted va a colaborar con las investigaciones fiscales. No se ha ganado, ¿no? ¿Se va a allanar a ellas? Exactamente. Si nosotros hemos pedido que se investigue y es más, hemos hecho... ¿En la fiscalía? En la fiscalía, en cualquier lugar, porque nosotros tenemos todos los documentos probatorios respecto a lo que hemos hecho y es más, lo que haya que devolver se devuelve. Pero acá hay que ser muy claro también. Mire, señores, aquí hay una actitud absolutamente sesgada. Nos gustaría que ustedes investiguen. Por lo menos hay 100 congresistas que no han asistido y que han asistido una sola vez. Y le digo, hasta la propia Yanis Sánchez está acá. O sea, la propia comisión. Y no sabe cómo le agradecemos esa información, porque el hecho de que sean todos no hace que el delito sea menor. Lo que yo sí le quiero dar cuenta de que usted quiere apuntar contra mi persona y usted me gustaría que vea el récord personal. Nosotros, todo lo que hacemos en nuestro despacho, tenemos consultorio jurídico en Tacna. Yo le pido un poquito de calma, porque ni es más importante... Yo le pido calma también a ustedes en sus aplicaciones, que son absolutamente ligeras. Señor Castro, no le voy a permitir que lo personalice, porque no es personal. Le estoy agradeciendo que nos dé toda esa información para revisar a los otros congresistas. En todo caso, dame 30 segundos para ampliar esto. Termine rápido lo que tenga que decir, porque hay otros temas que nos competen. Pero no me achaque a mí la culpa de sus errores. No, es que usted hace un sesgo. Bueno, en fin, dejémoslo para que la población... Continúe, que le estamos dando tiempo para que usted explique. Mire, nosotros hemos hecho una investigación, no a todos los congresistas, pero sí a algunos 15, de los cuales 13, o sea, el 90% están en esta situación que han cobrado sin haber participado en nada. Y es más, hay unos que... ¿El 90% de qué, perdón? El 90% de los congresistas. Lógicamente, nosotros hemos hecho una probabilidad de sacar, hemos hecho un muestreo, así aleatorio, y hemos sacado 15, aproximadamente, y 13... No, 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 seguramente pueden haber otros congresistas que pueden haber incurrido en eso, no lo sé. Pero tampoco, eso nos disculpa de ninguna manera el que se hayan retirado un cheque con un dinero que no correspondía en primer lugar. Y en segundo lugar, porque sí hay congresistas, como mi caso, que no ha pasado. Bueno, lo hemos cobrado, lo vamos a ver. Y entonces, eso no se puede poner el ventilador para tratar de justificar una actitud absolutamente incorrecta. Y eso fue mi apreciación, de que no está debidamente reglamentado en el Congreso al interior. Muy bien, hemos comprendido su punto de vista. Hablemos ahora sobre política del país. Señor Ceballos, usted propone crear una nueva autoría, en este caso regional, para las zonas afectadas por fenómenos de clima. ¿Está usted seguro que necesitamos otra autoría? No, no, no. El tema es qué hacemos, Fernando. Y a mí me gustaría, porque esto es parte de un debate que no se ha desarrollado lo suficientemente en el país en el tema de la reconstrucción. ¿Qué hacemos luego de dos años? Tenemos una ley que es para tres años y de manera excepcional puede extenderse a cuatro, que a los dos años solo ha ejecutado el 20% del presupuesto asignado. O sea, de los 25.655 millones solo se ha ejecutado 5.000 millones. Los niveles de vulnerabilidad, y lo dice INDECI, de las regiones afectadas, no ha aumentado, ha disminuido. Hemos gastado 400 millones en descolmatación, en fin, una gran cantidad de dinero, pero no hemos mejorado realmente la posibilidad de que la gente esté más segura en estos lugares. Tenemos miles de personas todavía viviendo en condiciones precarias. No es verdad que todas tienen ya su casita. Entonces, el diseño de la reconstrucción con cambios no ha caminado, y es un diseño absolutamente centralista. Las opiniones que tenemos desde la región no han sido escuchadas. Ni los gobiernos regionales deciden, ni los gobiernos locales, ni las organizaciones representativas. Nosotros pensamos que el diseño de esto con un SAR antireconstrucción en Lima, alejado de la realidad regional, no ha funcionado, y que necesitamos desde las regiones un organismo que trabaje directamente con la PSM y que represente a la región, al gobierno regional, a los alcaldes, y a las organizaciones representativas de la región, colegios profesionales, empresariado, organizaciones sociales. Bueno, ¿cuándo puede llegar al pleno su proyecto de ley? Vamos a ver. Hasta ahora, por supuesto, lo hemos presentado hace poco, además. Hay un proyecto anterior que fue frenado. Veremos por el curso antes de que nos venga el tiempo. Señor Castro, usted viene de Tacna. Cuéntenos, por favor, ¿qué vías de solución hay a las fricciones que hemos visto entre varias regiones del sur de nuestro país, particularmente Moquegua, Puno y Arequipa? Tenemos aquí un problema bastante grave, y esto es el hecho generado por Moquegua. ¿Por qué? Porque Moquegua tiene la presencia de la minería y necesita recursos hídricos. El kit de la cuestión está ahí. Todos los que están alrededor, Puno tiene diversas posiciones al respecto, de igual a Arequipa y también Tacna. A nosotros también en la Laguna Suches, por ejemplo, que nos corresponde, de una u otra forma, Saubert intercede para que también pertenezca a Moquegua. De acuerdo. Ese es el problema. La solución es justamente lo que hemos solicitado desde el primer momento, una nueva, o sea, mejor dicho, que se reafirme la demarcación territorial en los departamentos del sur. Pero hay una limitante, por ejemplo, en este caso, y esperamos que el propio presidente tome decisión al respecto. Y el propio, hemos conversado ya en varias oportunidades con demarcación territorial aquí, y se ha quedado trunco este proceso en la medida que hay oposición del gobierno regional de Moquegua. Ahora, yo no estoy cuestionando el caso de Saubert como empresa. El problema está que como necesita recursos hídricos y como los niveles de inversión son bastante altos, termina perjudicando al resto en términos de recursos hídricos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y eso es lo que limita la... Muchas gracias por su explicación, señores congresistas. Gracias por su presentación. Y veremos mañana en el Pleno, entonces, qué temas llegan ahí. Que tengan muy buenos días. 8 y 29 titulares de la media hora y regresamos a Amplazón de Noticias. Son las 8 y 35 de la mañana. Hoy en el Pleno de Noticias de la mañana recibimos al señor Carlos Schull, que el Perú reconoce como representante diplomático de Venezuela en el Perú, puesto que el Perú considera que el señor Maduro es un usurpador del poder que ha instaurado una dictadura en Venezuela. Buenos días, señor Carlos Schull. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias. Queremos que nos expliquen a la población peruana qué significa el apagón que viene viviendo y padeciendo su país, que es desde ya el más largo del cual tengamos noticia en tiempos recientes en América Latina. En el Perú hemos estado acostumbrados a apagones creados por el terrorismo durante los años 90, pero ninguno de ellos ha durado tanto tiempo con las consecuencias que eso implica para la vida cotidiana de las familias y para las instituciones, especialmente instituciones médicas. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, el país estuvo casi, bueno, cinco días sin luz. Todavía en algunos lugares se ha restablecido el servicio, pero en otros todavía no. Hay sectores de la población en el territorio nacional que dicen que, por supuesto, todavía no tienen el servicio eléctrico, pero como tú dices, tuvo efectos muy negativos y que ahonda la crisis humanitaria que existe en el país. Primero, ya está confirmado que ha habido 24 fallecidos en hospitales públicos debido a este apagón, porque muchos de estos hospitales públicos no cuentan con plantas eléctricas. Y de esos 24 fallecidos, 6 eran recién nacidos. Segundo, que el servicio de agua potable se interrumpió en gran parte del país. Y vimos hace dos días una escena muy terrible, cómo personas buscaban agua para beber. Agua contaminada. En un río que se llama el río Guaire, que es el principal río en Caracas. Y la gente, bueno, se lanzaba de agua contaminada y largas colas en algunos puntos donde, digamos, surte agua del Ávila, que es, digamos, la montaña de Caracas. Entonces, y también, por supuesto, comida podrida en muchas casas. Obviamente, eso causó que hubo muchas protestas. Como en Venezuela, tú sabes, hay una hiperinflación muy grande. La gente no usa efectivos. La gente usa tarjetas de débito. Y, por supuesto, cuando van a comprar a un mercado, bueno, en el mercado no hay luz. Además, la escasez de alimentos que hay, pero cuando quieren comprar algo, por supuesto, esos puntos no funcionan. Entonces, no podían adquirir los alimentos. Y eso creó, entre otras cosas, una situación muy grave. Por supuesto, porque eso causa desesperación en la población. Vimos mucha gente en la calle, muchas protestas. Y, además, que se interrumpió toda actividad económica, la actividad laboral y educativa, por más de 72 horas. Es decir, desde el jueves, el país ha estado totalmente paralizado. ¿Cuál es la explicación que le dan al país? Porque lo que es impresionante es que ahora le hablen una investigación a Guaidó por un tuit en el que supuestamente estaría declarando que tiene algo que ver con lo que ha llamado al gobierno el sabotaje. Y eso es de una... Sí, mira, ese es el cuento siempre del señor Maduro y su grupo, ¿no? Ellos acusan a cualquier cosa, a cualquier agente exterior, de su incompetencia y su negligencia. Pueden acusar a una persona, acusaban siempre que sea opositores, acusaban a alguien que se metió y rompió un cable. Han acusado, y suena trágico, a hasta iguanas que se comen los cables. Y eso es verdad y está documentado. Y ahora, bueno, dicen que es un ataque cibernético, después dicen que es electromagnético, ya no saben ni más o menos qué decir. Y eso es difícil porque, por supuesto, ahí hay algo que es importante señalar. Uno, que las fuentes extraoficiales, los mismos trabajadores de Corpoelec, han denunciado la falta de inversión y mantenimiento en ese sector. Que en la represa del Guri, que es una represa que queda al sur del país, que surte 80% de electricidad a Venezuela, los generadores de distribución no se les estaban haciendo mantenimiento. Había vegetación alrededor, es decir, no los habían podado. Una cosa tan sencilla... Como en muchos otros sectores de la infraestructura. Claro, no los habían podado. Una cosa, algo más sencillo. No tenían los helicópteros, digamos, para supervisar, digamos, la represa. Y estas torres de distribución no estaban en funcionamiento. Y dicen que, además de la falta de inversión y la falta de mantenimiento, porque hay un incendio también en esas líneas que distribuyen la electricidad. Permítanos, señor embajador, tomar contacto con una compatriota suya en Caracas, la señora Ana Altuve de Omaña, que nos hablará qué es la vida cotidiana de una familia en Caracas, como la de ella, en lo que hay un hijo con una situación médica particular. Señora Naltuve de Omaña, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Un saludo, un placer. Sí, para nosotros escucharle, para expresarle toda nuestra solidaridad, sabemos que ha atravesado unos días difíciles. Usted que tiene a cargo una familia en la que hay un hijo, ¿qué requiere de un tratamiento médico especial? Sí. Bueno, buenos días y agradezco la oportunidad de oír mi caso internacionalmente, puesto que aquí los métodos y todo ha sido difícil. Mi hijo tiene 13 años, nació con una malformación congénita en su columna vertebral, en el cual nosotros ya estábamos en conocimiento desde el primer día que nació. Sin embargo, su condición ha sido bajo observación, debido a que la columna no se le formó como debe ser, no tiene vértebras en la parte dorsal, no tiene discos formados y no han querido operarlo, o no lo quisieron operar desde el inicio, puesto que estaba muy pequeño y esos huesitos, pues, había que esperar que se terminaran de formar. Está justamente en la etapa del desarrollo y lamentablemente, pues, la deformidad de su columna se fue mucho y actualmente tiene la curvatura escoliótica torácica derecha de 64 grados de curvatura y la torácola lumbar pasó de 18 grados a 48 grados. Eso para nosotros ha sido muy doloroso, bueno, hablo como madre, como la más afectada y inevitablemente ya los médicos nos dijeron que había que hacer una intervención quirúrgica para pararle la curvatura. Pero los hospitales... Y así es la mayor progresión de... Esto lo llevaría a darle complicaciones respiratorias severas a mi hijo en sus pulmones y corazones. Claro que sí. Y sin la maquinaria necesaria para auxiliarlo, y esto muchas veces funciona con energía eléctrica. ¿Cuál es la situación de los hospitales en Caracas, señora? ¿Cuál es la situación de la ciudad en este momento? No, no, no. Bueno, esto es caótico. Aquí ni siquiera están recibiendo emergencias. Las plantas eléctricas no funcionan. Tengo casos de otros familiares que necesitan dializarse y no pudieron. Su condición de la parte está un poco delicada de este familiar. Es que tengo familia, pues, que lamentablemente con esta situación, no sé si el estrés que ha causado esto se han visto afectado. Todo es negativo, todo es la asistencia. Tienen, aparte de eso, cerrado para que no accedan a los medios de comunicación a transmitir la realidad que estamos viviendo. Yo estoy muy estresada, muy preocupada. La cirugía de mi hijo está pautada, está programada, pero no tenemos tampoco los fondos suficientes, porque imagínense, nosotros tenemos una póliza colectiva que no alcanza para nada, o sea, para nada. No puedo recurrir a eso. Solamente alcanza, para ponerles un ejemplo de mi caso en particular, para una consulta médica, el costo de mi póliza de seguro. Una consulta médica, del cual yo tengo que cancelar la diferencia. Entonces, tuvimos que recurrir a otras instancias, pedir ayuda afuera, pedir ayuda, que nos ayuden la gente de afuera, porque yo no puedo, o sea, yo no gano lo suficiente. Nosotros ganamos en bolívares, pero aquí todo lo cobran en dólares, imagínense. O sea, esto es para nosotros una preocupación constante. La salud de mi hijo me preocupa, no he podido recaudar todos los fondos, aun cuando internacionalmente he tenido receptividad. Bueno, pues, aquí el sistema de transporte, para yo poder llevar al niño al médico ahorita, porque está en control casi que semanal, no lo he podido llevar, no tengo cómo trasladarme. Lamentamos, señora, verdaderamente lamentamos. Gracias por darnos cuenta de esta dura realidad familiar que usted asume, y solo podemos esperar que la situación política general que ha creado estos dramas humanos termine cuanto antes. Reciba desde el Perú, señora, nuestra solidaridad más sincera. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, les agradezco. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, señora. El embajador Skull ha escuchado con nosotros este testimonio, que es conmovedor, ¿no? Dará su opinión después de una breve pausa, por favor. Gracias, señor. ¿Qué podemos hacer en este caso particular? ¿Y cuál es el mensaje que usted transmite a sus compatriotas en el Perú, más de 600.000, que tienen razones para sentirse exasperados? Mira, lo primero es que el caso de Ana que escuchaste ahorita es el caso de, yo diría, hasta de millones de venezolanos que están sufriendo esta crisis. Como ella bien lo decía, pacientes que no se puedan hacer diálisis, pacientes que pueden llegar a un hospital y no consiguen los insumos médicos. O sea, en Venezuela hay 90% de escasez según la Federación de Farmacéutas de Venezuela de medicamentos. Y no tienen cómo hacerse ni siquiera una pequeña cirugía, ¿no? Y esa es la realidad de millones de venezolanos que están sufriendo y están padeciendo eso. También vimos una escena muy triste en el Hospital JM de Los Ríos, que es un hospital de niños en Caracas, donde no dejaban entrar ayuda. Estaban ahí personas de la iglesia, personas que querían dar algún tipo de ayuda a estos niños, porque el hospital estaba sin luz y los niños gritaban que tenían hambre, ¿no? O sea, era una escena de terror. Es una escena que, bueno, es parte de la incompetencia de este señor Maduro de lo que ha causado, ¿no? Y yo creo que el mensaje que le tenemos que dar a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es, uno, como dijo nuestro presidente, que hay que confiar en la ruta que hemos trazado, que es verdad, todos los venezolanos, todos, queremos que esto se acabe hoy, mañana, queremos que esto se acabe hace mucho tiempo, pero que hay una ruta que está más planteada y que hemos ganado espacios importantes. Primero que tenemos un presidente que es reconocido por más de 50 países, eso es uno, que tenemos al 90% de la población que quiere un cambio, incluso personajes que eran aliados del expresidente Hugo Chávez, están a favor, digamos, de que este señor se tiene que ir, de que es un incompetente, de que en cualquier país serio del mundo hubiese un apagón de cinco días y, mira, hubiesen despedido a la persona encargada, por lo mínimo, una investigación. Aquí no, aquí lo celebran, hacen una manifestación inventada ahí en el centro de Caracas, con pantalla, además con luz, o sea, se burlan de los venezolanos. Este es un señor que se ha burlado del pueblo de Venezuela, y entonces hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos disciplinados y que nosotros tenemos un presidente valiente que está dando la cara y que está dando la batalla con todo un pueblo allá que, a pesar de esto, salió ayer a la calle y que se sigue manifestando. Entonces, tenemos que seguir ahí. Embajador Carlos Escur, muchas gracias por su presencia. Usted sabe que cuenta con RPP, que nos hemos interesado en el tema venezolano desde el primer momento, porque acá defendemos los valores democráticos y la dignidad de la vida humana, que manifiestamente viene siendo sistemáticamente violada en su país, lo que lamentamos. Muchas gracias y buenos días. Carlos Escur, embajador de Venezuela en el Perú. Una pausa y regresamos para dar cuenta de una campaña que lanza el Grupo RPP. Informados, estamos preparados. Porque saber cómo estar prevenidos es importante. Bueno, con mucha satisfacción presentamos en los estudios de RPP al gerente de medios informativos del Grupo RPP, Jorge Heine y junto a él, nada menos que la gerenta de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social del Pacífico Seguro, puesto que juntos están presentando y nos van a dar detalles una campaña que tiene que ver con la escasa conciencia que los peruanos tenemos de la necesidad de prevenir porque vivimos en un país altamente vulnerable. Buenos días, Jorge Heine. Buenos días, Melisa. Buenos días, Juanita. ¿En qué consiste, Jorge Heine, esta campaña? Bueno, esta es una campaña conjunta, Fernando, que estamos haciendo, el Grupo RPP con Pacífico Seguros. Tiene que ver con algo que si repasamos lo que nos ocurre cada año en el Perú cuando empezamos a tener las emergencias. Por ejemplo, ahora estamos con los huaicos. En general, en el Perú todos somos muy solidarios. La gente colabora muchísimo ante las emergencias, ante las catástrofes, ya sea un sismo, los huaicos o inundaciones. Sin embargo, lo que verdaderamente creemos que debemos trabajar y generar mucha más conciencia y sobre todo acciones es en las políticas de prevención porque si nuestra sociedad y todo el país estuviera formado y entrenado en prevenir este tipo de situaciones, tendríamos muchos menos impactos, tanto en daños y sobre todo en el costo de vidas y de pérdida de vidas que suelen generar estas emergencias. Y como nuestro compromiso como Grupo RPP es promover el progreso de los peruanos, la verdad que encontramos en este trabajo, junto con Melisa y con todo Pacífico Seguros, una gran oportunidad de utilizar nuestro medio, nuestro alcance nacional, como radio, como televisión, con nuestra página web, o sea, con millones de personas que se conectan, fórmulas y recomendaciones bien concretas y bien activas para ir internalizando para precisamente evitar las consecuencias que suelen tener estas tragedias en el país. Hay algunas tragedias que son un poco difíciles de prever, sobre todo un terremoto, un tsunami, y hay otras que no, un incendio. Por ejemplo, acabamos de ver un incendio en Jesús María que ha cobrado la vida de una persona ya destruido, la casa de muchos más, y las personas no son conscientes, salvo los casos estrictos de necesidad que la madre tiene que dejar a los chicos, que siempre es una tristeza, con una velita, que eso es un tema de extrema pobreza. Hay otros casos en los que efectivamente sí se pueden tomar medidas para que eso no ocurra. ¿Qué tipo de recomendaciones se van a transmitir en una campaña como esta, Melisa? Hola, buenos días. Sí, estamos muy contentos con esta campaña porque además consolido una alianza que nosotros veníamos ya construyendo orgánicamente con RPP desde el FEN 2017, el fenómeno del niño costero, en el que orgánicamente nos juntamos porque teníamos un mismo propósito. Y ahora, como bien dice Jorge, pensamos en no solo activarnos, valga la ronda, reactivamente entre una crisis, sino promover una cultura de prevención. Y lo que comentas, Patricia, es muy cierto. Hay cosas que se pueden hacer. Y por eso un poco el foco de lo que queremos aplicar es un tema muy, muy utilitario. Dar consejos que efectivamente se puedan aplicar en el día a día. En el caso de incendios, por ejemplo, sabemos las cuestiones más extremas. Sabemos que en situaciones extremas una vela, en un ambiente no seguro puede generar un incendio. Pero de repente no somos conscientes de que en pequeños negocios, en conglomerados, una soldadura, un trabajo de soldadura sin protección, nosotros hemos identificado en Pacífico una de las principales causas de incendio en mercados y conglomerados. Y son cuestiones que son muy fáciles de prevenir si es que alguien es consciente de ello y si es que alguien se lo explica y se lo enseña. Entonces, así apuntamos. También me imagino que una conexión eléctrica medio clandestina, jalar el cable de un cuarto a otro, así de manera artesanal, te puede salir carísimo. Sí, totalmente, exacto. A veces lo hacemos más por esto, por hacer más práctico, por hacerlo más rápido, pero no medimos las consecuencias de lo que esto puede generar en nosotros. Y nosotros estamos convencidos de que una cultura de prevención, una sociedad que genera una cultura de prevención, es una sociedad menos vulnerable, más segura. Recién cuando mencionabas, Patricia, el caso de los incendios, en el año 2018, las estadísticas dicen que entre Lima, Ica y Callao se registraron casi 6.000 incendios. Y si vamos a nivel nacional y vemos todo el Perú, durante el año 2018 se registraron más de 12.200 incendios. Y se me ocurrió buscar comparaciones internacionales, porque claro, muchas veces hacemos referencia y nos comparamos con nosotros mismos. Y me fui a buscar estadísticas de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, y encontré que son datos del 2017. ¿Sabes cuántos? Yo digo, aquí tenemos más de 5.000 incendios, entre Lima y Ica y Callao, que son... Una tercera parte de la población. Exactamente, es muy grande. Pero, por ejemplo, la ciudad de Quito, en el año 2017, registró 870 incendios. O sea, uno ve que toda la ciudad registra una tasa de incendios que no es muy grande. Y esto tiene mucho que ver precisamente con el tema de la prevención, lo que hacía Salucion recién. Porque si bien es cierto que las catástrofes como los sismos, los tsunamis o las inundaciones, no las podemos prevenir, muchos de estos accidentes, sobre todo, por ejemplo, el caso de incendios, o cómo reaccionar ante un sismo, eso sí es claramente prevención. Y se puede comprobar claramente que en países de altos niveles sísmicos, o sea, en el Perú hemos tenido creo que 129 sismos en lo que va del año, ¿no? Pero por suerte ninguno ha ocurrido en un centro urbano. Pero nosotros tenemos nuestros vecinos acá, nuestros hermanos chilenos que viven con sismos de 7 grados en pleno Santiago y que el impacto que tiene. Y eso tiene que ver porque hay un trabajo ya de mucho trabajo de prevención y de entrenamiento y de educación que va desde el sector público, el sector privado y la toma de conciencia. Y eso es lo que queremos promover. Sí, y sobre todo eso es un punto bien importante porque si bien efectivamente el Estado juega un rol importantísimo, las instituciones juegan un rol importantísimo. El sector privado tenemos también una responsabilidad ahí. Es importante que el ciudadano entienda que también tiene un rol en la prevención de desastres y no solo en la parte reactiva, sino en poder saber cómo enfrentar uno de los que van a suceder eventualmente como un sismo, como lluvias y huaycos que vivimos actualmente que son muy trágicos, pero también cómo poder evitar otros que son fácilmente prevenibles. Entonces empoderar al ciudadano en su rol de prevención es clave. ¿Cómo se va a ver o cómo se va a escuchar esa campaña en RPP? Lo vamos a estar distribuyendo a través de todas nuestras plataformas. Vamos a ver avisos, por supuesto, vamos a verlo en televisión, vamos a verlo en radio y vamos a tener notas publicadas en nuestra plataforma web. Y utilizar también obviamente las redes sociales que es donde muchísimas, millones de personas están conectados y ahí van a estar recibiendo mensajes. De manera que ya sabemos, informados, estamos preparados. Campaña de RPP con seguros representados acá por Melisa García. Muchísimas gracias por su presencia y colaboraremos con esta campaña porque estamos con una generación de peruanos que han vivido y nacido bajo silencio sísmico. Exacto. Mal acostumbrado. Muchas gracias, Jorge Haley y Melisa García. Nueve en punto, titulares de la hora y regresamos a Presión de Noticias. Informados, estamos preparados. Esta es una campaña de Pacífico Seguros y RPP. ¡Gracias!